Como el video anterior gustó bastante, de hecho no tuvimos ningún dislike en ese video, todos fueron likes porque a muchas personas les gustó esta forma de analizar las partidas de Code War, son dos Aquí les dejo señores otro video bastante bueno donde saco muchas kills, muchas más kills, creo que son 22, 23 kills, 24, no recuerdo bien Pero es un momento importante porque juego solo vs duos y yo creo que esto es lo que los profesionales utilizan para poder sacar mejores partidas El gran secreto que dice aquí en el título es jugar siempre solo, solo vs duos, solo vs trios, solo vs quads, creo que también lo digo en el video, pero se los anticipo por si es lo que quieren saber Pero si ven este video van a aprender a jugar solo vs duos, solo vs trios o a poder ustedes jugar en contra de más jugadores y siempre tener la ventaja Cuídense mucho, los amo y disfruten el video Enseñándoles a ustedes señores el como poder mejorar en Warzone siendo noobs, siendo principiantes porque la verdad es que yo en este juego soy bastante, bastante nuevo Y me di cuenta que la razón principal por la que ellos pueden sacar high kill games, o sea, es principalmente porque juegan solo vs duos, solo vs trios, solo vs quad, ¿no? Yo sé que esto muchas personas a lo mejor lo saben porque son muchos más veteranas en el juego, pero a lo mejor hay gente que está llegando a jugar que es nueva Y en solo vs trios, solo vs duos, pues si encuentras a uno, pues ya va, de perdida ahí va a haber otro, ¿no? Pero lo importante aquí es el drop, ¿no? Mi drop lo hago cerca de un bounty, como pueden estar viendo aquí en el mapa, en la parte aquí arriba Hay un bounty aquí acerca que es un contrato de casa, este nos va a decir a donde esté un jugador aproximadamente Como es solo vs duos, me metí a jugar solo vs duos, pues ya voy a encontrar a otro jugador en ese mismo lugar, ¿no? Entonces ya de perdida si mato a uno, pues mato al otro y ya me llevo dos Y comenzamos haciendo una kill, pero yo sabía que había mucha más gente aquí porque yo vi caer mucha gente aquí en el observatorio Así que lo que hago es tener bastante paciencia y estar looteando todo con mucha paciencia Vamos entrando, aquí tenemos la mochila y luego la mochila después de unos segundos desaparece Eso significa una cosa, que ese muchacho perdió el gulag, ya no va a regresar a buscar sus cosas, ¿ok? Es el que el muchacho se fue al gulag y ya perdió, entonces tengan por seguro que este muchacho ya no regresa a esta zona Es súper importante que lo tengan como en cuenta, dense cuenta que todos estos muchachos que se murieron aquí Seguramente les tocó jugar gulag casi juntos Como ya escuché en la alerta de Lube, tengo que estar como muy muy pendiente de esta situación, ¿no? O sea, porque la gente puede venir hacia mí Aquí donde estoy, veo a gente allá arriba, entonces digo, ¿sabes qué? Los voy a ir a matar Cuando ven a gente arriba de un edificio, seguramente, como tú ves a los pros que hacen eso Dices, no, es que yo también lo quiero hacer Vas a querer seguramente subir estas escaleras y rushearles, ¿no? Yo creo que es como la primera opción que aparece en la cabeza cuando quieres, digamos, sacar bastante skill El problema es que ellos en esta zona se encuentran en una posición de ventaja ¿Qué es una posición de ventaja o una posición de poder? Que en un 80% de las veces o en un 90% de las veces, por donde tú subas, te van a hacer pedazos Recuerden que aquí solo hay unas escaleras y unas escaleras por el otro lado Por donde tú subas, por esos dos lados, ellos te van a poder ver primero y seguramente te van a eliminar ¿Ok? Seguramente, y digo seguramente porque puede caber la posibilidad de que tú los elimines Entonces, aquí la paciencia premia, cruza el primero, no le disparo al primero Porque el chiste es que yo sepa dónde están los dos O sea, si tú matas al primer que acaba de cruzar, literalmente regresas a la misma posición Esta persona de aquí no la vas a poder bajar, va a ser un show poder bajarla Entonces, lo que yo hago, como ya vi que cruzó el primero, sigo avanzando despacito Cuando cruza el segundo, mato al segundo, que es lo importante Y subo rápidamente las escaleras Ahora sí, pusheo Ya lo escuché, ya lo escuché un poquito, escucho que empecé a subir por las escaleras Simplemente salgo con Bonnie Hop y lo eliminamos Y ya nos llevamos a nuestras primeras tres skills en esta partida Con mucho cerebro, mucha cautela Entonces, esto se demuestra que no tienes que tener una gran puntería Para poder sacar bastantes skills ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente parte de las skills En esta parte ya había comprado mis armas Popié un nuevo ave, miren, ahí tenía dos personas De hecho, a tres o cuatro Así que lo que hice es simplemente agarrar una posición de poder Creo que vean el minimapa Jugar con el minimapa es súper importante Tienes que aprenderte el minimapa O sea, a saber interpretar lo que es el minimapa Y saber interpretar tu terreno Te explico rápidamente Aquí tenemos todo el minimapa, ¿no? Como pueden darse cuenta Aquí tenemos a un muchacho ¿No? Y aquí tenemos... Lo voy a poner en negro Y aquí tenemos a otro muchacho, ¿ok? A mí lo que me pasaba mucho es que yo me perdía con el minimapa Y no sabía ubicarlos Entonces, lo que yo he aprendido a hacer últimamente Es ubicar mis estructuras Aquí tenemos el puente Como podemos ver en el minimapa Esto te lo va a dar la experiencia Pero siempre te va a servir Y aquí tenemos el puente Aquí tenemos la otra parte del puente Y aquí tenemos la otra parte del puente Aquí estamos ubicándonos en el minimapa Tenemos el círculo Que es este círculo acá grande Que se ve circular en el aire Y tenemos la primera casa que es esta Entonces, significa que esta persona Yo apuntando hacia acá Se encuentra a la altura del círculo verde ¿Por qué estoy apuntando aquí? Porque como el UAV te da tics por segundos En algún momento a lo mejor puede cruzar hacia acá Pero yo sé que esta persona va a salir Ok, ya estoy yo predilecto Porque ya me ubiqué en el minimapa Y nadie te enseña Creo que en ningún video de Warzone Yo he visto que te enseñe a ubicarte en el minimapa Entonces, esta es una forma muy, muy buena Para que ustedes aprendan a ubicarse en el minimapa Y sea mucho más fácil Vean, yo estoy apuntando ahí La persona sale exactamente allá Donde yo tenía predilecto Matamos a ese Aparte de que estoy pendiente del enemigo de la derecha Ok, que ya lo matamos Seguramente a lo mejor él se reviva No lo sé Pero lo importante es matar a este Que es el que tiene cobertura Que está aquí enfrente Ok Entonces, ubico Puente 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 Me aparece el punto verde detrás del puente Pues él debe estar Ok, eso es lo que quiero que se den cuenta Ustedes Y estén pendientes Pues obviamente de esa parte Que aquí en esta zona Seguramente Hay alguien ¿Sale? Y exactamente Él aparece ahí Tiro esa flash Que no le logra pegar La segunda flash no logra pegarle Pero bueno Con el sprint táctico Y con la laxman Pues obviamente logro yo Llevármelo Digo, el muchacho disparaba bastante bien Pero bueno Nosotros disparamos bastante mejor Nos llevamos las dos kills El UAV ya no me marca a nadie Me marca gente allá abajo Esas personas las estuve esperando Y jamás aparecieron Así que mejor lo que hice fue Irme y seguir jugando la partida Por aquí yo vi personas adelante Entonces tengo que tener mucha cautela ¿Por qué? Porque a lo mejor Como este muchacho de la izquierda Lleva solo Seguramente falta alguien atrás de él Ese muchacho se paró allá en la montaña Y seguramente atrás de la tormenta Venga gente Siempre tienes que estar pendiente De lo que está delante de ti Y lo que está detrás Bien, aquí venía un muchacho atrás En la tormenta Literalmente yo estaba 100% seguro Que faltaba alguien O que iba a venir alguien Entonces siempre tienes que estar Como que muy pendiente De esa situación Hay que estar pendiente del teammate Porque en algún momento El teammate va a aparecer Aquí estoy yo Como que viendo hacia todos lados Ahí el teammate aparece Y algo que yo hago rápidamente señores Es un cambio de arma Cuando veo al teammate ¿Por qué hago el cambio de arma? Porque el regresarme A la cobertura Con un subfusil Vean Activa el sprint táctico rápido Y yo puedo aplicar esta jugada De que salgo y entro rápidamente Ahí me pega la granada Si lo hubiera tenido un teammate Yo estoy muerto Entonces esta jugada es muy importante En muchos duelos Para desprevenir a la gente Literalmente Es un cut timing Literalmente dejas a la persona En un cut timing Le quiebras completamente el cerebro En esta rotación Se venía algo bastante interesante Porque me voy a encontrar Contra bastante gente Hay popp1ab Y hay gente A mi izquierda en este momento A la derecha Cuando comience a rotar Como pueden darse cuenta Se encuentran aquí Estos muchachos Están en esta zona Y va a ser muy complicado Que yo rote Por alguna zona de este mapa Sin que ellos me puedan ver De hecho Yo tengo que rotar primero Porque estoy más pegado al círculo Entonces yo tengo que anticipar Esa rotación Tengo que moverme mucho antes Para poder no estar en desventaja Comienzo la rotación primero Ellos vi el último tiqueo del UAV Se siguen quedando en la casa Yo tuve que aprovechar Y avanzar Y agarrar una posición de poder Equipo un airstreak Para poder dispersarlos O atacarlos Y ahí vienen los dos muchachos Aquí juegan muy inteligente Uno se quedó En la cobertura Literalmente Y traía sniper Y yo vi que el otro Avanzó a la izquierda Entonces Si me enajen un rato Con este Pero ya vi que Dos, tres, uno lo maté Tengo que tomar una posición Porque el de la izquierda Me va a pushear Y de hecho Ahí venía el de la izquierda Ahí venía el de la izquierda Logramos matar al de la izquierda Mi airstreak logra derribar Al muchacho de la zona A ese muchacho Lo logra matar Y a nosotros Nos llevamos Por último A este Yo no sé por qué Esa kill No me la contaron No se traten de recordar Los tiqueos de UAV El UAV siempre les va a decir A donde hay gente Entonces siempre Ustedes tienen que estar pendiente De a donde hay gente Ok Entonces había gente aquí No había gente Por toda esta zona Había gente como a la izquierda Pasando la antena Hay gente arriba de la montaña Hay gente aquí Hay gente aquí Y hay gente aquí Los probables equipos Que me pueda encontrar Cuando yo inicie Mi rotación A la montaña Llámate a estos Seguramente Rotarán por abajo Y también hay probabilidad De que intenten subir La montaña Entonces me los tendría Que estar topando Al momento De yo estar rotando Pero estos Necesariamente No tienen por qué moverse Al menos que sean Trajars Y están buscando Cómo matar gente No tienen por qué moverse Porque están dentro Del círculo En sí Los que están preocupados Por rotar Soy yo Este equipo Y este equipo Ok Entonces analizando esto De estos no me tendría Por qué estar preocupando Pero obviamente Hay que tenerlos en cuenta Pero estos son Mi principal opción Para matar Que son los que ya matamos Y estos son La segunda opción A matar Ok Entonces siempre tengo Que estar pendiente De hecho Cuando voy rotando Van a ver que estoy Me voy pegando Hacia la derecha Porque estoy tratando De encontrar A estos jugadores Comienzo la rotación Si se dan cuenta Todas mis rotaciones Por el lado derecho Con lo que les estaba comentando Porque ya mentalmente Estoy programado Para estar pensando Sobre los jugadores De la derecha De hecho ahí vi a unos jugadores Ahí saltaron unos Que eran exactamente eso Seguramente los que les había comentado Y vi que se estaban Desconchinflando Intenté matar uno A larga distancia Pero pues nada más Lo logramos romper Así que dije Voy a volar De hecho mira Y me dispararon Con un sniper por atrás Eso es índice De que ya viene gente De hecho Aquí Me derriba el sniper Por la espalda Vi a todo el equipo En el primer piso Me derriba Ya venía gente Por ahí atrás Entonces si yo me hubiera quedado Un segundo más allá atrás Digo No hubiera muerto A lo mejor los hubiera matado Pero la mejor opción Es venir hacia adentro Matarlos Porque voy a matar A estos que están aquí abajo En el primer piso Y aparte voy a matar A esos del sniper Eran los únicos Dos equipos Que aparecen en mi OAB Recuerden que solo teníamos Este que ya lo matamos Este que es el que fuimos A perseguir ahorita Y este equipo Que estaba arriba de la colina Entonces Ya mentalmente Yo estoy pensando Sigo en la misma Situación que antes Tengo dos equipos Pero ahora En esta situación Yo estoy en una Posición de poder Porque los que están afuera Cuando ese sniper Tienen que entrar Y esto es como se llama Pues ya los tengo aquí Aquí Escuché que le derribaron A uno Tiro una flash Ahí mi flash Sé que no pegó ¿Cómo sabes cuando una flash pega? Por ejemplo Ahí derribamos A la que acababan de tirar El otro tenía escudo morado Cuando tiro la flash Nada más sale el hit marker De hecho mucha gente Quita los hit markers Pero es muy bueno saber Cuando Les pega Porque aparece un escudito Morado o azul Si hubiera aparecido Un escudito morado Digo Así le pegó mi flash Y me hubiera metido Por el mismo lugar Porque no me iba a ver Así que pues mejor Me fui por el otro lado Me fui por atrás Tomó mi tiempo Aparece Listo Pum Los dos muertos ¿Qué significa que tiran un airstreak? Un airstreak significa Que alguien va a rotar En una zona Tú no le estás apuntando A una persona O estás deteniendo Su rotación Te tiran un airstreak Es porque esas personas Quieren que te distraigas O con el ruido Quieren que no salgas Mientras ellos rotan O quieren intentar A lo mejor terminar A algún compañero A lo mejor pensaron Que aquí mataron A algún compañero mío Y van a intentar Para que tengan Una rotación más limpia Así que apenas pasa La segunda ráfaga de airstreak Yo me asomo Y literalmente Me encuentro a ese carnal Volando Entonces Es súper clave Súper importante Esa situación Y veo como El otro muchacho Va rotando por acá atrás Una vez que ya derribé a ese Que a lo mejor tenga self Pues mi siguiente movida Es tomar otra posición de poder No solamente para matar A ese que acabo de derribar Para poder terminarlo Sino Principalmente Para poder tener la ventaja Sobre estos dos jugadores Ahí ese muchacho No tenemos el revive Nos subimos a la parte alta Literalmente Ya a estos muchachos Les va a quedar muy poquita zona Solo van a poder meterse A dos edificios Pues va a ser mucho más fácil Para mí eliminarlos El muchacho me aparece Por la parte aquí a la izquierda Ahí en el anuncio El Gulag No me deja verlo Tardo un poquito en verlo Pero bueno Lo deleteamos Y nos lo llevamos Faltan 10 segundos Comienzo a rotar ahora sí Intenté meter unos tiros de lejos Para ver si mataba a alguien Veo la luz aquí arriba Acaban de revivir Si yo fuera una persona Que acaban de revivir O caigo en esta zona Y en el mapa Allá adelante Hay otras casas O caigo de ese lado Entonces yo tengo que estar pendiente De que a lo mejor Esta persona venga por acá Así que Yo siempre voy avanzando Y viendo hacia el aire Siempre estoy viendo hacia el aire Con el fusil en la mano Porque con el fusil Corres un poquito más rápido Ahí veo al compañero Porque digo Aquí está sospechoso ¿Por qué se va a meter En esta zona él solo? Seguramente ¿Y por qué viene de la tienda? De la zona de la tienda Seguramente es el que revivió Así que Ahí me dice Que un enemigo Está entrando al aire Escucho a este Lo termino Lo mato Alcanzo a ver de reojo Porque yo sabía Que ya había una persona aquí Yo sabía que esta persona En algún momento Iba a salir a dispararme Esa persona me hace daño Y aquí en esta posición Literalmente tengo Dos opciones señores Correr ya no es una opción Tengo tres placas menos Él está completo No le he hecho nada de disparos O es O entro hacia la puerta Con sprint táctico Porque él seguramente Va a salir a rushar O Hago un dropshot Son las dos opciones Que yo pudo haber usado Estoy a una distancia muy buena Para entrar con un sprint táctico Corriendo Y no me va a poder hacer daño ¿Saben? Simplemente hay que timearlo Pero obviamente Es también muy arriesgado Porque pues aquí A la derecha Tengo unas escaleras Igual puedo correr Hacia las escaleras Tomar una mejor posición Y aquí hay un balcón Donde yo pueda a lo mejor Dispararle a este O salirme por alguna De las ventanas Pero ahorita están cerradas Pero normalmente Te puedes salir por las ventanas Y pues tener una mejor posición Ok, eso es como que Todo lo que pensé en ese momento Pero me fui a lo más fácil Papis Y lo más fácil era Hacerle un dropshot Pegarle puro headshot Y llevarnos a los dos A los viajes Ok, en esta parte Literalmente nos cae un regalo Estaba yo apuntando Por las ventanas Estas ventanas están buenísimas Porque tus balas atraviesan Pero ellos no te pueden ver Ahí venía un wey volando Ahí lo hicimos popó No fuimos a rematarlo No fuimos a nada No queremos perder Esta posición de poder Ya cerró la siguiente zona Quedan 20 segundos Y seguramente Alguien va a rotar por aquí Ahí estoy viendo Ahí literalmente cruzan Enfrente de mí Matamos a uno Matamos al otro Llevamos las dos kills Tranquilitos Ahí La verdad Sin esternos arriesgando Sin ningún problema Viene un camión Y aquí lo que hago Como yo sé que traigo máscara Pues me tanqueé un poquito de daño Esa persona se baja Y pues la agarramos Plaqueándose Y ya está Comienza a cerrar el círculo Se empiezan a disparar Por todos lados Vean, hay balas hacia la izquierda Empiezan a pasar unas balas Sobre la izquierda Entonces lo que yo voy a hacer Es ir con mucha cautela A asomarme aquí Ver todas las esquinas Esto es súper importante papi Yo creo que eso se les olvida A muchas personas Realmente aquí voy viendo todo Voy viendo todas las esquinas Voy viendo todos los lugares Yo sé que hay gente aquí Yo sé que hay gente en este Lo sé, ya escuché los disparos Pero vean Yo entro Y lo primero que reviso Es esta esquina Porque estos de acá Están disparando Preocupados disparando ¿Sabes? Entonces yo lo primero que hago Es entrar y revisar La esquina izquierda No hay nadie Pero así ya Le apunto a estos muchachos Bajamos a uno Rematamos a su compañero Que está en el suelo Y uno que se encontraba Ahí arriba de la torre Va a querer volar Y pues nos los llevamos Facilito Ok, aquí me hacen bastante daño Más lejana de la zona Escucho disparos por este lado Entonces me asomo aquí Aquí literalmente sale uno Aquí ya los podía esperar Sale uno Yo no creo que ya O sea, esto es súper importante Yo los pude haber esperado En esta zona Pero no iba a poder A verlos de este lado Si me pusieran al mismo tiempo Si iban a disparar Entre ellos dos Y seguramente se mataban O mataban a uno Y yo mataba al otro Y ya ganaba Era lo mismo Entonces yo aquí Quería como un poquito más de kills Se ve que quedaban dos Entonces me fui Arriesgué un poquito Para llevarme las dos Como había matado a este Y se estaban disparando De este lado Ese rato Y ya por ahí no va a venir nadie Si no este que hubiera salido Que salió muy bajo Ya lo hubieran matado Porque no tiene nada de vida Simplemente yo me perfilo Hacia este lado Que es el único lugar Onde pueden salir Y pues nos los llevamos Los matamos Ganamos las partidas 22 kizardas Solo versus dúo No soy el mejor jugador del mundo No soy la persona Más habilidosa Para Warzone Pero tirándome 20 bombs Con estos consejos Espero Que puedas analizar mejor Tus partidas de Warzone Que puedas mejorar Obviamente el aim Es importante Pero el pensar De forma rápida Oportuna Y conocer el mapa Te da muchas más ventajas Digo si tienes buen aim Y aparte sabes todo eso Vas a ser una bestia Recuerden seguirme En todas mis redes sociales No se donde lo estén viendo Los amo Recuerden que subimos contenido En todas las plataformas Nos vemos ¡Gracias!